Ese lunari que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca Ese lunari que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones ¡Gracias!